Vamos cuando quiera Por favor Abrochar sus cinturones Que ya vamos a despegar Se solicita 4, 3, 2, 1 Voltaje Ven, te invito a mi pieza A divertirte La música comienza Vamos a bailar Es un ritmo nuevo Tenés que gozar Se me va a poner de moda Te contagiaré Con mi ritmo nuevo, nuevo Te lo bailaré Y si crees que no sé Lo que estás pensando Quieres bailar conmigo Los dos vacilando Bumbia buena pa' bailar Comienzas bailando Un pasito hacia adelante Y otro para atrás ¡Sí, sí! Salta, salta, sube el cereje Salta y grita, ritmo tropical Salta, salta, salta con voltaje Sin parar Salta, salta, sube el cereje Salta y grita, ritmo tropical Salta, salta, salta con voltaje Sin parar Oye, Eri, oye, Eri Bájate el asiento Yo voy manejando y ustedes Bailen, bailen Sin parar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Para nuestro fan club La cumbia del pueblo En la cabecilla de Esteban ¡Esto! Y para toda la gente A lo largo de todo el cine Tus amigos de siempre ¡Voltaje! ¡Ilsen! La música ya comienza Vamos a bailar Este es un ritmo nuevo De vez en gozar Se va a poner de moda, te contagiaré Con mi ritmo nuevo, nuevo, te lo bailaré Y si crees que no sé lo que estás pensando Quieres bailar conmigo, los ojos vacilando Cumbia buena pa' bailar, comienzas bailando Un pasito hacia adelante, otro para atrás Y dice Por favor, abrochar sus cinturones Que ya vamos a aterrizar Se solicita desechar por la puerta de atrás Esto fue un viaje tropical Voltaje Voltaje Oye, en la guitarra, en la guitarra Jano ¿Cómo suena esa guitarra, Jano? Y en la guitarra, saltando, saltando, saltando Y aquí está La energía tropical Tal, 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 tal ¿Cómo, cómo dice? Porque Somos Tus amigos Voltaje Y dice Rico, rico Que no sé ese calor Que no sé ese calor Dos, vida mía Lojura y gran pasión Por el fuego de nuestro amor Y tus palmas Como esas amor Bueno, con ellos en mi corazón Que no sé no puedo olvidarte No puedo usar sin tu amor Que no sé ese calor Que no sé Dos, vida mía Lojura y gran pasión Bueno, tengo de nuestro amor Tus palmas Como esas amor Bueno, con ellos en mi corazón Que no sé no puedo olvidarte No puedo usar sin tu amor Y para Chile Y el mundo entero Somos Somos Voltaje Yeah De la primera revolución Dice Si no te puedo pedir sin tu cariño Si no te puso sus abrazos Recuerda aquellas noches Llenas de calor No estoy volviendo loco Y ya no puedo soportar Salida ninguna Este amor Que lentamente Te bajará Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Arriba Baila, baila, baila Hey, 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 hey Eso es Sabroso Sabroso No estoy volviendo loco No estoy volviendo loco No estoy volviendo loco No estoy volviendo loco Ya no puedo soportar Ya no puedo soportar Salida ninguna Este amor Que lentamente Te bajará Si no tengo donde ir Sin tu cariño Sin tus besos Tus abrazos Recuerda aquellas noches Ya secado Nuestro vuelvo loco No estoy volviendo loco No estoy volviendo loco No estoy volviendo loco Ya no puedo soportar Salida ninguna Este amor Que lentamente Te bajará Te has ido disfrutando el ritmo y la música tropical Para ti somos Coltaje Rico, Rico